31 de octubre Cosas extrañas ocurren en este o en otros mundos Aunque la gente lo dude lo he vivido en carne propia Y te contaré como es Y espero cuando termines de miedo no te desmayes Lentes sin cabeza disfrutan de andar en moto Aquí habitan los vampiros, también viven hombres lobos Cuídate de la ira del hijo del rey demonio Es tu hermana pequeña la que tu carne comió El pueblo se vuelve loco, culpa de Ayachiro-sama Te vas a ver tentado por probar la carne humana Parásitos invaden la tierra pa' conquistarla Con ex una pequeña puede cumplir tu venganza El mismo Satán resulta ser tu papá Allí eres perseguido por el vampiro alucar De tu sombra surgirá el oscuro colosal Una gran horda de zombies puede tu escuela arrasar Los muertos aquí caminan para poder beber sangre De cucarachas de Marte vinieron para matarte Homúnculos ansiosos quieren devorar tu carne Cuando el infierno ataque solo te ayudará Dante ¿Cómo vas? ¿Te encuentras bien o es que tú ya te orinaste? Dime qué haces de rodillas preguntando ¿Terminaste? Esto apenas comienza y aún debo de contarte Demonios empurecí viene a darte una paliza Esqueletos necromancer empezaron la conquista Las chicas que se transforman en armas están malditas Cuídate del gran dragón, se encarga de tu ejecución Para el rey quimera tú y todos son inferior Te protege de fantasmas, nube tu profesor Shinigamis aparecen dentro de tu habitación Desfile de cien demonios en tu calle camino Cada gota de tu miedo Asura se devoró Y edificios con demonios vuelven loco en tu cerebro Los clubes el escenario donde te asustan a diario El vampiro ha despertado porque se ha roto el rosario Para no ser un cabanearás lo que sea necesario Como allí te casarán para así ser inmortal Furukimono te ha atrapado en los estrés te partirá Tu clase está sentenciada y pronto toda morirá Si juegas en una escuela terminarás fallecido Maldecido de nacido por la locura invadido Somos han aparecido, cuida de no ser mordido De la muerte de tu madre tú eres el primer testigo En este mundo donde a todo hay que temer Pues aquí nada es ni cerca amigo lo que parece Pueden atacar de día, pueden atacar de noche Pueden escapar a pie, pueden escapar en coche Igual los van a atrapar, nadie escuchará sus voces